Bienvenidos al canal FizFornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí, entrenadas con Yadira, Ugas, tu entrenadora personal. El Pentágono finalmente publicó un informe que relaciona el fluo duro con el cáncer y los defectos de nacimiento. 7 de mayo de 2018 por Greper Scott. En un desarrollo reciente, el Pentágono finalmente admitió que el fluo duro está relacionado con el cáncer y los defectos de nacimiento. El agua no cerca de 126 instalaciones militares contienen niveles potencialmente dañinos de compuestos perforados, que se han relacionado con cánceres y retrasos en el desarrollo de defectos e infantes, ha descubierto el Pentágono. En un informe de marzo proporcionado al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el Pentágono por primera vez enumeró públicamente el alcance completo de la contaminación conocida. El Departamento de Defensa identificó 401 instalaciones activas y de cierre y reasignación de bases en los Estados Unidos con al menos un área donde había una liberación conocida o sospechada de compuestos perforados. El luro duro se puede encontrar fuera de nuestro suministro de agua, incluso en alimentos y pasta de dientes. Además, según Dan de Wiginton, existe una conexión con fluo duro y chemtrails. Se sabe que los chemtrails contienen aluminio, sulfato de barrio y estroncio, entre una letanía de otros químicos dañinos. Estas toxinas destruyen nuestro sistema inmune y nos hacen susceptibles a una pletora de enfermedades, incluido el cáncer. Wiginton declaró, la ingestión o absorción de flúor permite que el aluminio en el cuerpo humano atraviese la barrera hematoencefálica de manera mucho más efectiva. El flúor aumenta las tasas de cáncer oseo y otras. Cáncer es una industria médica de dólar 500 mil millones a año. Por supuesto, la mayoría de los dentistas continuarán insistiendo en que el flúor duro es beneficioso para ustedes, ya que repiten la narración que les enseñaron en la escuela de medicina, en la cual los protocolos fueron escritos originalmente por instituciones financiadas por John Rockefeller y George Pilburi, quienes son los creadores del gran narrativa de pharma que vemos hoy. Si observa la parte posterior de cualquier pasta de dientes florada, encontrará una advertencia que le indicará que si traga una cantidad de pasta de dientes del tamaño de un chícharo, se supone que debe llamar al centro de control de intoxicaciones. Según el Dr. Vilos Munson, se encuentra una cantidad de flúor duro del tamaño de un guisante en cada vaso pequeño de agua de grifo florada.